Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. De contento voy cantando, al Dios mío celebrando. De contento voy cantando, al Dios mío celebrando. Vino, vino de alabanza, canto, canto de alegría, en honor al niño que nos da María. De contento voy cantando, al Dios mío celebrando. De contento voy cantando, al Dios mío celebrando. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén en este séptimo día de la novena de Navidad. Y hoy oramos por las naciones de la tierra, especialmente por nuestra patria Venezuela. Y el personaje del pesebre a contemplar en el día de hoy son los reyes magos. Los magos de oriente representan a los pueblos de la tierra hasta los cuales llega la salvación de Jesús, el Hijo de María. El Dios con nosotros es un Dios universal. Un Salvador que trae la paz y la concordia entre todos los pueblos, más allá de los confines de su natal Israel. Pidamos hoy que esa paz llegue a tierra santa, al mundo entero, a las naciones en conflicto, a nuestra patria Venezuela. Pidamos por la paz, el progreso y la promoción humana de los pueblos. En este séptimo día de la novena. Iniciamos diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas en nuestros corazones, con humildad profunda, con amor encendido, con tal libertad de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día séptimo. Sálvanos a todos y a cada uno. Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de dos pueblos uno solo. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Isaías había profetizado. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero. Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de la Paz. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos, forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Todas las naciones quisieran integrarse, no en un imperio dominador y unificador, sino en una organización unitaria, pero respetuosa, que se construya desde la solidaridad y la subsidiariedad. Las Naciones Unidas no han llegado todavía a satisfacer las aspiraciones y necesidades de los pueblos. Vivimos en un mundo roto, desgarrado por fuerzas muy diversas. Existen bloques antagónicos, naciones prepotentes, abismos entre unos pueblos y otros. Hay por todas partes guerras y conflictos, tensiones totalitarias y luchas tribales. No se llega a la unidad verdadera, ni siquiera dentro de un mismo Estado, esa unidad que respete la justa armonía y la necesidad solidaria, que favorezca la rica diversidad sin llegar a la desintegración. Miramos con emoción a ese rey y deseado de las naciones, que hace de dos pueblos uno solo, que es capaz de destruir todos los muros y murallas que separan y aíslan a los pueblos, que consigue hacer que se entiendan y hablen la misma lengua los antiguos constructores de torres babilónicas. No solo hace de dos pueblos uno, sino que es capaz de unificar a todos los pueblos, pero una unidad que no mata la diferencia, una unidad armoniosa, pluriforme y liberadora. Es capaz de hacer de todos los pueblos y razas una sola familia, en la que todos se sientan como hermanos verdaderos. Como anticipo de esta realidad, como maqueta de este ambicioso proyecto, como semilla del mundo deseado, este deseado construyó un edificio precioso, pequeño, pero emblemático, del que él mismo es la piedra angular. Lo llamamos iglesia, pueblo de Dios, familia integrada por miembros distintos y distantes, pero que se sienten misteriosamente unidos por un mismo aliento espiritual. Animados por estas realidades, aunque no llegan a ser todavía perfectas, imploramos tu venida, oh gran deseado, para que nos enseñes los caminos de la unidad. Ven, piedra angular, ven a unir más fuertemente a tu iglesia y reparar las brechas que se han producido a lo largo del tiempo. Ven, rey de reyes, a coser nuestro mundo roto con los hilos del diálogo y de la solidaridad. Ven a salvar al hombre quebradizo, hecho de barro, de la tierra, pero capacitado para convertirse en piedra preciosa o en recipiente de tu espíritu de amor. Amén. Oración a la Santísima Virgen, soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplicamos que tú misma prepares y dispongas nuestra vida y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinita gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al divino niño, nos abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vemos y le gozamos en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gozos, aspiraciones para la venida del niño Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No, no tardes tanto, no tardes tanto, no tardes tanto, no tardes tanto. Oh, sapiente suma del Dios soberano, que a infantil alcance, te rebaja sacro. Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, no tardes tanto, niño que ha sido llamado Lirio de los Valles Bella Flor del Campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No trajes Ven, ven, ven Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu bella mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven a nuestra alma. Ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al pobre tu amparo. Ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven a nuestra sangre, no tardes, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano. Rey de las naciones, el Manuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven a nuestra sangre, no tardes, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano. Pero, abranse los cielos, abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, con riego santo, ven, 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 ven my room, ven, 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 ven a nuestra sangre, no tardes, ven, 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 ven. Ven a nuestra sana, no tardes, no tardes, no tardes, ven, ven que ya María previene sus brazos, dos su niño vean en tiempos cercanos, ven que ya José con anhelos sacros se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, no tardes, no tardes, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, no tardes, ven, 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 ven del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas que tú te ven, 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 ven a nuestras almas que tú te ven, 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 ven a nuestras almas, no te ates, no te ates, no te ates, no te ates, ven, 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 ve ante mis ojos los de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, posternado en tierra, te extiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas que tú te ven, 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 ven a nuestras almas no tardes tanto, no tardes tanto, no tardes tanto, ven, 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 ven a nuestras almas que tú te ven, 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 ven a nuestras almas que tú te ven, 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 ven a nuestras almas que tú te ven, 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 ven a nuestras almas que tú te ven, 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 Nuestra salva, no tardes, no tardes, no tardes, porque tú crees Dios. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a presentarte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa acogerás y responderás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final a la Sagrada Familia. Oh Dios, que nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos a ser de nuestra familia una viva réplica del hogar de Nazaret. Así como socorriste siempre a la Sagrada Familia, así también tu providencia nos dé el sustento de nuestro hogar. Junto al don de la salud, del trabajo, el amor, la paz, el entendimiento y la alegría, enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas. Como tú nos perdonas nuestros pecados, danos la paciencia de saber convivir entre nosotros para cumplir fiel y santamente con nuestras obligaciones familiares. Ayúdanos a permanecer unidos en la fe y en la oración en los momentos de gozo y dolor. Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, ilumínenos, socórranos y sálvenos. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Divino niño Jesús, ven a nuestras almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puertas, ábranse de par en par, agrándense por tonos eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Recibimos al presbítero Neyber Rojas, quien preside la Santa Eucaristía. La capilla está abierta de noche y de día, dejaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, dejaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, dejaremos todos el Ave María. Un saludo a todos los que nos sintonizan a través de la emisora Radio Natividad 101.7, a todos aquellos que en estos momentos se están conectando para participar de la Santa Eucaristía. Hoy, en este séptimo día de la misa de Aguinaldo, oramos por los productores de Radio Natividad. Colocamos también sobre el altar del Señor nuestras necesidades e intenciones. Oramos por las intenciones de todos los que escuchan Radio Natividad y a través de las redes sociales. Por las personas que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. Y por la paz de Israel y en Jerusalén. Oramos también por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva. Oramos también por el eterno descanso de todos nuestros familiares y seres queridos. En especial por el Padre Stephen Harni. Por Monseñor Raúl Méndez Moncada. Fray Néstor Rivera. Graciela Rincón de Olesgua. Ana Olga Olesgua Rincón. Excelina Gutiérrez. También oramos por las intenciones de todos los que se encuentran acá participando de la Eucaristía. Y pedimos también por Douglas en Brasil y por Manuel en México para que Dios derrame su gracia y bendiciones sobre ellos. Les bendiga y les acompañe siempre. Y en la alegría de los hijos de Dios decimos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Queridos hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Y glorificamos a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro, que al ver al hombre caído y condenado a la muerte, quisiste rescatarlo con la venida de tu Hijo, concede a cuantos creemos en el misterio de su encarnación, participar algún día de su vida inmortal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos atentamente la Palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Siló. Y llevó también un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo, Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor, palabra de Dios. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Salvador. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo. Los antes satisfechos y sin tener que trabajar pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da a luz la que era estéril y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado. Al oprimido, saca de su oprobio para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 porque ha permitido un regalo tan importante y es ser la madre del Salvador, ser la madre de aquel que venía a redimir al mundo y su corazón se llena de gozo porque a través de muchas mujeres Dios vio la pequeñez de su corazón y demostró la grandeza en decir si hagas en mí según tu palabra y en ese magnífico donde ella expresa ese ardor, esa emoción, ese latir del Espíritu Santo a través de ella porque se manifiesta la redención. Una segunda idea es que se reconoce como la humilde esclava del Señor, María a pesar de que recibe ese título hermoso de ser la madre de Dios no se enaltece, no se enorgullece y dice aquí llegó la madre sino vio la humildad de su esclava, humildad que debe reflejar en los corazones de todos nosotros, humildad que se debe dar a conocer, no llenarse de orgullo porque dan un título, un cargo sino a través de ese puesto ser servidores, ser los servidores del Señor para transmitir su amor. María lo demuestra en ese cántico para demostrar a las futuras generaciones que la humildad es lo que debe reinar en el corazón de todos los hombres y una tercera característica es que Dios cumple sus promesas y lo termina diciendo así, acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo. Dios siempre va a cumplir a la humanidad sus promesas, Dios siempre va a cumplir a la humanidad lo que dice, Dios es un Dios que cumple su palabra y nos muestra su misericordia a través de las generaciones pero somos nosotros que queriendo imponer nuestros deseos, nuestros gustos, lo que nosotros queremos somos los que apartamos nuestro corazón y buscamos lo que el mundo nos ofrece pero la Santísima Virgen María hoy nos dice, Dios se acuerda de usted, Dios está siempre con usted, Dios nunca te ha dejado solo Dios te acompaña, abre tu corazón para que sea Dios quien actúe, quien obre y le permita reconocerle a través de lo que usted hace por eso quisiera dejarlos a todos con tres ideas claras que nos puede proporcionar o que nos deja hoy el Evangelio y la primera es dejar a Dios entrar en nosotros, dejar a Dios entrar en nosotros una segunda idea es evitar el orgullo, evitar que? el orgullo y una tercera idea, mis acciones, cual es la tercera idea? mis acciones la primera, dejar a Dios entrar en nosotros y para muchos diría, ajá pero padre, como dejo a Dios obrar en mi vida? ¿cómo permito que Dios entre en mi corazón? primero con una oración sincera cuando usted ora en el silencio de su habitación, en el silencio de la capilla, en el silencio de la iglesia Dios empieza a orar, porque? porque usted a través de la oración, usted va reconociendo quien es de verdad que es lo que hay en su vida, que es lo que lo está apartando de Dios pero no una oración mecánica en el que, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre nuestro, Ave María, Gloria creo en Dios Padre, gracias Señor, me acuesto a dormir no, una oración donde usted abra su corazón y le diga Señor, este soy yo, así soy tengo esta dificultad, tengo este impedimento, mira lo que me está pasando, mira lo que me está sucediendo abro mi vida Señor, para que seas tú quien actúe, para que este corazón que en muchas oportunidades se pueda llenar de orgullo, empiece a ser humilde, a saber que tengo también debilidades que tengo flaquezas, que me he equivocado, pero enséñame Señor el camino correcto pero a veces nosotros en vez de decirle estas cosas a Dios, empezamos Señor necesito esto, Señor necesito aquello, Señor necesito un trabajo, Señor necesito una esposa necesito un esposo, necesito una casa y estamos pídele y pídele al Señor y en qué momento vamos a abrir el corazón a Dios, por eso necesitamos que Dios entre en nuestras vidas pero lo necesitamos cuando tenemos una oración sincera, así como cuando usted se pone a hablar con un amigo hable con el Señor, cuéntele su situación, cuéntele sus problemas, para que vea como Dios va a ir obrando en su vida y esta oración lo debe llevar a usted a algo muy importante y es a la palabra de Dios porque cuando usted ora se acerca a conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras para saber quién es ese Dios que lo ama, ese Dios lleno de misericordia ese Dios que el mismo Cristo enseñó a sus apóstoles y que nos siguen diciendo sean uno como mi Padre y yo somos uno pero si nosotros en vez de buscar a Dios seguimos mirando al mundo que nos ofrece un reflejo de muchas cosas que termina siendo un espejismo y cuando usted quiere agarrarlo ya se da cuenta que no es si seguimos buscando ese mundo en qué momento usted se va a acercar a Dios en qué momento usted le va a abrir el corazón a Dios sencillamente cuando usted es honesto, cuando usted es humilde y abre su corazón a través de la oración y a través de la lectura de la palabra asidua allí empieza a Dios a obrar en su vida, a actuar, a demostrar su amor y misericordia pero si cerramos el corazón, ¿cómo Dios va a actuar? ¿cómo va a Dios a obrar en su vida? y cuando usted abre su corazón empieza a cumplirse la segunda idea y es evitar el orgullo un corazón que busca a Dios, un corazón que permite que Dios actúe se va apartando de todo aquello que lo aleja de Dios y una de las principales características, el orgullo ¿y qué nos demuestra hoy el Evangelio? que el orgullo Dios lo aparta de su vista un corazón orgulloso Dios lo aleja ustedes se imaginan que la Santísima Virgen María al darse cuenta que era la Madre de Dios hubiese llegado donde su prima Isabel diciendo yo soy la Madre del Señor, mírenme, ríndanme, plenitecía, atiéndanme ¿ustedes se imaginan? no, porque la Virgen María siempre demostró humildad siempre demostró sencillez y por eso dice yo soy la esclava del Señor le dice al ángel y a Isabel le dice porque ha mirado la humildad de su esclava el orgullo no nos lleva a ningún lado porque usted tenga un puesto, porque usted tenga un título porque usted tenga esto, porque tenga usted aquello eso no lo va a llevar a ningún lado lo que lo va a hacer a usted grande ante los ojos de Dios es la humildad que debe aflorar en su vida dice el Padre Gustavo y me ha llamado mucho la atención esa frase porque dice lo que crece como palmera cae como coco lo que crece con el orgullo lo hace a usted caer de golpe porque usted demuestra a los demás no lo que usted es sino lo que aparenta y en el silencio de Dios es cuando usted reconoce sus faltas desde donde usted reconoce que se ha equivocado pero si nos seguimos colocando la venda del orgullo cuando vamos a dejar vamos a dejar que Dios actúe si nos seguimos llenando de tanta mentira y demostrándole al mundo lo que no somos en que momento Dios va a actuar en que momento Dios va a obrar en su vida en que momento Dios se va a quedar en su corazón si usted sigue demostrando quien no es hay muchas personas que salen de pueblitos y obtienen grandes cargos y se les olvida de donde salió y terminan diciendo yo siempre he vivido en San Cristóbal yo siempre he vivido en la Ferrera Tamayo yo siempre he vivido en Pueblo Nuevo y se le olvida que salió de un barrio de un caserío donde allá usted aprendió a convivir donde iría un padre por allá lejano que estuvo descalzo por las calles para ir a ser mandado en la bodega nosotros no podemos olvidar nuestras raíces nosotros no podemos olvidar quienes somos nosotros no podemos olvidar la humildad de nuestra familia solamente para aparentar un cargo o para obtener un puesto la Santísima Virgen María nos demuestra eso con claridad aún siendo la madre de Dios vaya atiende a su prima Isabel y dice voy a servirla voy a ayudarla y termina diciendo el Evangelio que estuvo con su prima tres meses ¿por qué? porque nos demuestra el servicio la diligencia la humildad que debe aflorar en nuestros corazones y es allí donde Dios va a empezar a actuar en la humildad de su corazón pero esto ocurre cuando usted se da cuenta y ahí viene la tercera idea sus acciones sus acciones cuando usted ve que hay en su corazón y lo medita a través de ese cántico del Magnífico usted se da cuenta si es soberbio si es perezoso si es orgulloso si es mentiroso si es avaricioso si usted solamente en su corazón hay rencor envidia o división o si usted es luz en medio de su casa y en donde usted se encuentre porque a través de ese cántico nosotros deberíamos reflexionar y darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón será que yo me acerco a Dios será que yo en verdad soy honesto delante de mis hermanos será que yo soy en verdad transparente ante mis hermanos ante mi familia ante mis compañeros de trabajo ante las personas que me rodean dice un dicho podremos engañar al hombre pero a Dios no lo podemos engañar porque Dios sabe lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón y aunque usted quiera aparentar ante el mundo lo que no es usted a Dios nunca le podrá decir mentiras porque Dios sabe qué es lo que sobreabunda en su corazón qué es lo que hay en su vida qué es lo que hay en su mente si en verdad usted es sincero si usted en verdad se arrepiente si en verdad usted lo está buscando porque quiere reconciliarse e ir por un camino correcto o sencillamente quiere aparentar ante la sociedad para obtener un título un puesto o obtener un trabajo el cristiano católico no puede actuar de esa manera y hoy a través del evangelio que nos presenta San Lucas debemos reconocer la humildad de aquella que siendo la madre de Dios se abajó se humilló para ayudar a los demás para servir al otro y nosotros como católicos debemos hacer lo mismo ayudar al más necesitado tenderle la mano demostrar que somos caritativos así como nos lo enseña el Señor no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir yo soy católico y no hago nada yo soy católico y sigo viviendo del orgullo yo soy católico y sigo viviendo de la mentira no nosotros debemos ser testimonios de humildad ante nuestros hermanos para que Dios obre nuestra vida seamos capaces de apartarnos del pecado pero sobre todo del orgullo y demostrar con nuestras acciones que somos luz de Cristo donde quiera que vayamos por eso pedimos a nuestra madre la santísima Virgen María que nos acobije con su manto maternal y nos ayude siempre a ir por el camino de su amado Hijo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos amén y decimos juntos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén oremos hermanos a Dios Padre todopoderoso que tanto amó al mundo que le dio a su hijo único y digámosle con fe te rogamos Señor te rogamos Señor para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su hijo roguemos al Señor te rogamos Señor para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados roguemos al Señor para que en el seno de la comunidad humana seamos levadura y testimonio de aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca roguemos al Señor oramos por el eterno descanso de todos nuestros familiares y seres queridos por el alma del Padre Stephen Harney el Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Graciela Rincón Ana Olga Olescua Axelina Gutiérrez Edixson Camargo Mónica Lismar Ofelia Sayago Margarita Sánchez Felipe Barrios Rosario Urbina Alba Pernía Arias y Humberto Santo y por todas las benditas almas del purgatorio para que Dios les conceda el descanso eterno roguemos al Señor por los encargados de esta séptima misa de Aguinaldo por los productores de Radio Natividad para que el Espíritu Santo inunde sus vidas y les permita seguir siendo luz en medio de sus comunidades roguemos al Señor y por la paz en Israel y en Jerusalén roguemos al Señor Dios Todopoderoso y Eterno que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor escucha nuestra oración y concédenos misericordiosamente que lo que esperamos la venida de tu Hijo no sucumbamos a ninguna debilidad por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos y preparamos el pan y el vino no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos alquemos más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que tu mensaje escuchó y mi cumplir generoso para el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor desde el universo por este pan cruz de la tierra y del trabajo del hombre que el Señor es un hombre como lo hizo María que el Señor es un hombre es un hombre generoso para aceptar su misión hoy queda sobre el cantar y mi cumplir 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 generoso para aceptar su misión y mi cumplir como lo hizo como lo hizo María que tu mensaje escuchó y mi cumplir y mi cumplir generoso para aceptar su misión para aceptar su misión orada hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso confiado Señor en tu misericordia venimos a tu altar con nuestros dones a fin de que la celebración de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso principio y fin de todo lo creado tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo en aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino por eso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor que es el universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Señor mío y Dios mío yo te alabo Señor te doy gracias por lo que haces en nuestras vidas bendito seas por siempre Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro Señor te doy gracias bendito seas por siempre Señor gracias por quedarte con nosotros este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario con su Obispo Auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección del Padre Stephen Harnie de Monseñor Raúl Méndez Moncada de Fray Néstor Rivera Graciela Rincón Ana Olga Olesgua Excelina Gutiérrez Edickson Camargo Mónica Lismar Ofelia Sayago Margarita Sánchez Felipe Barrio Rosario Urbina Alba Pernía Humberto Santos Fidelia Quirós Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra su Esposo San José los Apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que ves y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes pueden darse fraternalmente la paz el cuerpo y la sangre de nuestro Señor cordero 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 de Dios que quitas que quitas del pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas del pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas del pecado danos 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 la paz danos 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 la paz hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas hasta la vida eterna quisiera Señor recibirte con aquella misma pureza humildad y devoción con que te recibió tu santísima madre con el espíritu y el fervor de los santos amén 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 que te ayúd y el fervor y el fervor que la sangre Gracias. Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Esa es tu hermosura, ese es tu canto. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Esa es tu hermosura, ese es tu canto. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. La vida bien mío, y el alma también. Te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, redito a tus pies. Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. 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 Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. 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 Niño lindo, antes de ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, el alma también. Y me rindo, niño lindo, con tus ojos lindos, Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Niño lindo, antes de ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que junto con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Oremos, que la recepción de este sacramento nos dé fuerza, Señor, para prepararnos a la venida de nuestro Salvador, con la práctica de las buenas obras, y podamos así alcanzar el premio de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor, a nuestros familiares y seres queridos ya difuntos, concédele, Señor, el descanso eterno. Que sus almas descansen en paz, que el alma de Stephen Harney, Monseñor Raúl Mendes Moncada, Fray Néstor Rivera, Graciela Rincón, Ana Olga Olesgua, Excelina Gutiérrez, Edixon Camargo, Mónica Lismar, Ofelia Sayago, Margarita Sánchez, Felipe Barrios, Rosario Urbina, Alba Pernilla de Arias, Humberto Santos y Fidelia Quirós, y de todas las benditas almas del purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Un saludo a todos, esperamos que Dios Todopoderoso nos siga acompañando y bendiciendo, sigamos abriendo nuestros corazones a Él para seguirnos apartando de todo lo que nos aparta de su amor y su misericordia, pero sobre todo para que seamos capaces de apartarnos de la soberbia, del orgullo, de la prepotencia, y podamos así con nuestras acciones reconocer que Dios habita en nosotros y así poder tener un corazón dispuesto para que este próximo 25 de diciembre, día en que celebramos la Natividad del Señor, podamos con alegría decir en verdad, con un corazón humilde, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz porque hemos recibido al Señor! ¡Feliz porque ha nacido en nuestros corazones! Un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube Radio Natividad, y los que nos siguen a través de la emisora, a través de la radio, que Dios Todopoderoso se siga derramando en gracia y bendiciones sobre cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. Corre, caballito, vamos a beber, a ver a María y a miña también. ¡Gracias! Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.